En un emotivo evento que reunió a cientos de familias completas en la explanada del Jardín Municipal de Mixquiaguala de Juárez, la tarde del pasado sábado 10 de febrero, se llevó a cabo con gran éxito el certamen para la elección y coronación de la reina del carnaval Mixquiaguala 2024, misma que engalanará el magno desfile de este martes 13 de febrero. Michelle Bautista fue la afortunada ganadora de la noche, una vez que logró demostrar que con belleza, seguridad y conocimiento acerca de las tradiciones que engloban el festejo del carnaval de Mixquiaguala, se puede llegar tan lejos como te lo propongas y ahora jugará el papel tan importante de representar al municipio en una de las máximas fiestas como lo es el carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Seguimos ahora en este momento de escuchar al Monse Mariel Capetario Hernández. Aquí es la corona del centro, el centro del 19 de la ciudad. ¡Gracias! 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 Vamos a presentar a nuestra quinta candidata. ¿Estamos listos? Vamos a suerte en la pista. Vamos a presentarles ahora, en este momento, a Margarita, que es Rávida, de la Colonia de Bogotá. Él quedó de 15 años. ¡Gracias a la Copa Amarilla! La Copa Amarilla La Copa Amarilla Fueron cerca de tres horas en las que el apoyo de las porras de seis chicas participantes de las diferentes colonias y comunidades fue el toque final para elevar las emociones y el ambiente de alegría, pues aunque solo se contó con tres chicas ganadoras, las demás se llevan una grata experiencia y el cariño de familiares y amigos que siempre estuvieron para respaldarlas en todo momento. Para el certamen 2024, en el equipo del jurado calificador destacó la gran participación de Montserrat Villalba, mexicana universal Hidalgo, quien además se dijo sentir orgullosa de haber representado el municipio de Mixquiahuala en la edición regional y estatal. Asimismo, el Tecnológico Nacional de México, Campus Occidente, implementó a través de un software el modelo de la votación para lograr los resultados finales. Este traje para el carnaval es una explosión de color y creatividad que captura la esencia ofensiva y alegre de la celebración. La parte superior, con un color rojo que representa la pasión por la vida, la energía festiva y el espíritu de celebración de Seguro Granada, en esta abordada con lentecuelas brillantes, el penacho con diversos materiales artesanales, las piezas de palma y la cartonería mexicana con colores llamativos haciendo adicción al comienzo del carnaval. Las plumas que simbolizan la fiesta y el baile, la joyería artesanal de palma con colores llamativos que durante estos días de carnaval embellecen a las mujeres michquiahuales. Un báculo y un respaldo elaborado con cartonería mexicana, en el centro del báculo se muestra un corazón que representa el municipio de Mixquiahuala en tiempos de carnaval. A su alrededor lo adornan círculos de palma que simbolizan diversas comunidades de municipios que preparan para la fiesta. Lo adornan diversas plumas que tienen como significado una comunidad que vive alegría y esperanza a sus invitados a vivir el carnaval. Los listones de colores adicimos a la alegría, la felicidad, la diversión, la cultura y la tradición de Mixquiahuala. Ella es Michelle Bautista Bárcenas, color de porra blanco. Dulce María Castellaria Hernández, Mixquiahuala es el municipio de Mixquiahuala en tiempos de tradiciones, donde aún cubre la herencia de nuestros antepasados, estaba teniendo la fiesta de cantar a su carnaval, donde se sumieron a la zona de distrito a las tierras, que es una predicción que da cada año. La palabra es considerada la fiesta de la productividad, sin curar la área de la cultura. Para que no se sabe exactamente su caño de origen, pero que es el libro, su rica y empieza a abrir días antes del carnaval. Esta actividad va a sentar a cabo de los trabajos, donde participan los shift-tap, gracias a los los que van a partir de la situación, invitando a dar un año nuevo. Para que todas las delegaciones escuchen su lío de barrios y niños, que se comparte a un tronco. En los días de carnaval se vienen artesanías, públicos vocales, servizas y organizaciones de la Regencia, el regreso, el jugo de un amor, el amor, el amor a santo de la palabra, y se ha estado de todo el estilo, entre otras actividades. Como una granja de nuestros carnaval, la serie de tabú, cegotes de mediotaje, que a través de sus crones los transmite alegría por las listas de la ...y que se muestra de una pieza borrada con el medio espectáculo de un estado largo. En la cabeza, un poco clara, va a ser flores. En el cual resulta una luz que encima de la sociedad y de la esposa se muestra a salir dorados y se responde. Quienes encabezan el cuen y quita bandera. En la espalda, por ejemplo, toda la base de la triunas. No recuerdas el cataculante de estudios de carnaval. Y en la mano, delante de los bolsillos, el cual sirve que va a dejar de las manos, que se muestra en la sierra y en la lluvia. Finalmente, una clara, el pan amarillo, concluyó con este estrella. Y así toda, otra vez viste en el ala a este carnaval, 2024. El aplauso para Dulce, Margarita Guerrero Hernández. Y la señorita Margarita Cres Dávila, color de porra amarillo. Yo, riosa de la fertilidad, soy fertilidad y abundancia. Soy identidad cultural de mi bello Mispiaguala. Mi trate estilizado está inspirado en nuestras tradiciones que nos enriquece como Mispiaguales. Porto Cristalería, opas de maíz, palmas y flores originales de encino, traídas de los cerros de Atacúba, mismas que sirven para realizar los rosarios de la tradición de la pone y quinta bandera. Represento a la Madre Tierra, que está vinculada con los procesos de fertilidad y surgimiento de la vida en los campos de cultivo de Mispiaguala, de Juárez. Soy conexión en mi tierra. Soy divinidad entre las flores de nuestros campos. Soy magia entre el agua cristalina de nuestro río. Soy mensajera y portavoz de nuestra cultura y tradición. Soy lo místico y lo divino. Construyo sueños y plegarias, porque soy conocimiento, poder y sabiduría. Soy casta de un pueblo ancestral. Puntos historios alusivos a nuestra festividad de carnaval que significa poder. Soy belleza, humildad e inteligencia que quiero destacar de esta tierra que me vio crecer. ¡Ella es Margarita Grestávila, color de borra, amarillo! Finalmente, las ganadoras quedaron conformadas de la siguiente manera. Segunda princesa, Margarita Grestávila, ganadora de 12 mil pesos en efectivo. Primer princesa, Dulce Mariel Candelaria Hernández, ganadora de 15 mil pesos. Reina del carnaval, Mixquiaguala 2024, Michelle Bautista Bárcenas, ganadora de 25 mil pesos. Con la coronación a cargo del presidente municipal de Mixquiaguala de Juárez, Jonathan Álvarez Cruz, y como invitada de honor, Simeo Olvera, se logró cerrar con broche de oro una gran velada con la presentación estelar en el escenario de Motel. Simeo Olvera, Simeo Olvera, Simeo Olvera, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!